qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero compartir con ustedes este interesante producto que se trata de el cable electro luminiscente también conocido como y el wire el cual como pueden ver parece ser como una suerte de hilo de neón el cual se ilumina mediante este pequeño controlador que está alimentado con pilas así que en este vídeo vamos a ver cómo funciona este circuito como está compuesto el hilo de neón y también cómo podemos cortarlo y soldarlo para poder utilizarlo en tramos independientes y no únicamente la manguera completa así que comencemos este vídeo es patrocinado por youtube source empresa líder a nivel mundial en venta de componentes e insumos de electrónica tienen un amplio catálogo y un buscador muy completo para poder encontrar los componentes necesarios para nuestros proyectos como por ejemplo el mcp 6002 el amplificador operacional vemos que contamos con mucha variedad de precios y fabricantes así también como su hoja de datos para asegurarnos que sea justo lo que necesitamos en la descripción encontrarán un enlace directo para que visiten su sitio web bajé un poco la intensidad de la luz para que puedan verlo en funcionamiento como en la manguera se ilumina en este caso está parpadeando gracias al driver y tenemos tres modos lo podemos mantener encendido un parpadeo lento o un parpadeo un poco más rápido y antes de meterlos en materia acá les traigo otro ejemplo en este caso está hecho como una máscara de la purga simplemente tenemos la base que es la máscara plástica y después simplemente hemos ido cosiendo por diversos agujeros que se le han realizado a la máscara todo el hilo de neón de principio a fin en este caso como pueden ver es color verde y el ejemplo anterior que le mostré es color blanco pero la diferencia de color no radica en los materiales que intervienen en este efecto electroluminiscente sino que simplemente la cobertura exterior es una manguera translúcida que puede ser de diversos colores la cual en definitiva le va a dar el color final a dicho hilo de neón aquí pueden verla un poco más en detalle como está hecha por dentro inclusive pueden ver como el hilo va siendo cosido de punto a punto pero ahora bien cómo está construido este circuito que como ven no contiene leds ni nada por el estilo pero sin embargo se ilumina de forma homogénea bueno sepan que esta pequeña manguera lo podríamos pensar como si fuera un capacitor muy pero muy largo en un capacitor que tenemos tenemos dos terminales los cuales no están en contacto eléctrico y en medio tenemos un material que bueno en el caso de los capacitores es un material dieléctrico y en el caso de nuestro hilo de neón tenemos un material que es fotosensible concretamente tenemos una pequeña capa de fósforo entonces si lo vemos desde el interior hacia el exterior tendríamos un núcleo que es uno de los conductores de cobre ese conductor de cobre se encuentra recubierto por una pequeña capa de fósforo por el exterior de esta capa de fósforo contamos con otro alambre de cobre el cual va enrollado alrededor del primero que es lo que se conoce como corona por encima de la corona tenemos una capa aislante de pvc y por último tendríamos la manguera exterior la cual como les dije elevar el color final a nuestro hilo de neón en este caso es transparente por eso vemos que se ilumina de un color blanco pero en el ejemplo que le mostré de la máscara vemos que esa manguera en efecto era la que le daba el color verde a dicho hilo de neón estos dos terminales tanto el de cobre interior como el que va arrollado por encima del fósforo es sometido a una alta tensión no se preocupen es alta tensión pero muy pero muy bajita corriente y esta alta tensión al mismo tiempo es alterna oscila más o menos a unos 10 kilohertz igualmente ahora lo vamos a ver en el osciloscopio y es esta alta tensión alterna la cual va a generar este efecto electro luminiscente en nuestro hilo de neón respecto al driver acá estamos midiendo la salida directamente lo que le llega a nuestro hilo de neón y vemos que tenemos una tensión pico pico de unos 320 volt y está oscilando a una frecuencia de unos 15.7 kilohertz esta es la tensión y frecuencia que le está llegando a nuestro hilo neón como es prácticamente una onda señal igualmente tampoco le voy a confiar demasiado la forma de onda que me está mostrando este instrumento igualmente si les interesa conocer las prestaciones de este multímetro gráfico hemos hecho una reseña acá en el canal se la dejo por ahí una tarjeta y debajo en la descripción por si luego quieren visitarla bien he pelado uno de los extremos para que podamos ver cómo está hecho por dentro por acá tenemos el alambre de cobre interior acá tenemos la pequeña cubierta de fósforo luego tenemos estos dos alambres que son los que componen la corona este pequeño bobinado que va por encima de la capa de fósforo luego tenemos una pequeña capa aislante interna y después la manguera exterior que es la que le da el color a nuestro alambre electroluminiscente bueno soldar este cable no es una tarea realmente muy pero muy complicada acá lo podemos ver he pelado la funda interna y he dejado algunos milímetros expuestos del conductor interior y luego los dos alambres que sobresalen que son los de la capa exterior simplemente los he enrollado por encima de el primer aislante también lo pueden hacer encima de la manguera eso es realmente indistinto extrañamos y este conductor traten de exponerlo al calor lo menos posible tratan de hacer una extrañada rápida procedemos a extrañar los cables que vamos a utilizar y ahora sí procedemos a juntar los cables y soldarlos como las soldaduras están tan distantes entre sí no haría falta aislarlas por separado simplemente podemos introducir un único termocontrable para aislar todo el conjunto ahora procedemos a hacer lo mismo del otro lado simplemente vamos a extrañar y vamos a soldar los cables de el extremo que acabamos de soldar primero obviamente pasamos el termocontrable vamos a extrañar los cables y ahora sí que sí soldamos por último aislamos la unión y listo y así es como nos ha quedado nuestro hilo de neón nuestro y el wire hemos soldado dos pequeños tramos independientes con cables simplemente ahora vamos a proceder a probarlo conectado al driver encendemos y si efectivamente ahí podemos ver cómo se ilumina nuestro hilo de neón vamos a darlo a que esté yo creo que ahí se alcanza a percibir mejor como ambos tramos están iluminando satisfactoriamente no quiero despedir el vídeo sin antes poder ver rápidamente al menos cómo está construido internamente como vemos se alimenta con dos pilas doblea ahí lo podemos desarmar y ahora se podemos sacar este pequeño circuito como es un circuito súper pero súper pequeño podemos ver que por la parte inferior contamos con algunos transistores por acá tenemos algún pequeño circuito integrado un determinado conjunto de resistencias smd que bueno básicamente lo que este circuito va a hacer es tomar la alimentación de los tres voltios que provienen a través de las dos pilas doblea y lo va a elevar tanto en tensión ya podemos ver que son aproximadamente unos 300 volt pico pico y también lo va a hacer oscilar a una alta frecuencia ya podemos ver que eran aproximadamente unos 15 kilohertz que posiblemente lo va con estos dos transistores algún tipo de oscilador de relajación o algo por el estilo y también contamos con este pequeño pulsador con el cual vamos a poder darle el apagado o encendido y también vamos a poder elegir entre al menos dos velocidades de parpadeo tal como lo pudimos ver y es un circuito que realmente consume muy pero muy poca energía he tenido este y el wire prendido durante horas y realmente no veo que la capacidad de las baterías se haya visto disminuida de hecho he visto algunos proyectos donde intervienen este circuito para que en vez de controlar el apagado y encendido a través de un pulsador lo hagan por ejemplo a través de un arduino si les gusta que hagamos algún tipo de proyecto por el estilo pueden dejar su me gusta y en comentarios dicha recomendación y lo podríamos llegar a hacer en un futuro proyecto y bueno amigos hasta acá todo lo relacionado con él y el wire espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su me gusta en este vídeo y suscribirse a mi canal para no perderse de futuros contenidos cualquier consulta duda que tengan por favor me la pueden dejar en la caja de comentarios como siempre y también los invito a que me sigan en mis redes sociales hace un tiempo hemos utilizado este mismo hilo de neón para realizar un proyecto navideño un pequeño árbol de navidad decorativo que realmente quedó muy pero muy lindo se los voy a dejar por acá en la pantalla final para que lo puedan visitar y también un botón para que se suscriban ahora sí me despido hasta un siguiente vídeo